Grupo de coros y danzas Doña Urraca de Zamora. La verdad es que nunca habíamos visto un grupo con tantos hombres. Bueno, no estos que tenemos aquí ahora, pero cuando bailen veréis que son más. Gracias por ver el video. 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 ¿Cuántos componéis actualmente el grupo? Pues actualmente el grupo lo componen 15 chicos y 23 chicas. 15 chicos y 23 chicas. ¿Cuál es el video? ¿Cuántos años también? ¿Cuál es el video? 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 provincia de Zamora se sigue recopilando todavía muchos bailes tradicionales. O sea, podemos decir que los del principio bailaban los más cercanos digamos, que conocían, pero vosotros que tenéis la posibilidad de conocer más Sí, los primeros que los más antiguos, que ellos llamaban las viejas glorias, los llamaba yo, para que así se supieran ubicar ellos bailaban, pues son los bailes más típicos aquí de la provincia de Zamora, como interpretados con don Zaniga y con tambor. La Rueda, Villalpando, El Bolero, Tierras Llanas bailes más característicos. Poco a poco se estuvo haciendo trabajo de campo y se sacaron charros, se sacaron jotas con pandereta, con freta con morir, con gaita entonces poco a poco el grupo fue creciendo en cuanto a repertorio. Aún así todavía se sigue recopilando canciones e intentamos sacar nuevos bailes que tenemos la suerte, como he dicho que se sigue recogiendo ¿Son muy diferentes los bailes entre toda la provincia de Zamora, entre todas las comarcas? Sí, en Zamora tenemos la suerte que es un factor muy rico, tanto del norte al sur como del este a oeste. Pasamos de la provincia del norte a la provincia baile más saltado a la parte sur cerca de Salamanca, que son los bailes más pausaditos Más saltado, más pausado pero ellos lo saben bailar todo Nosotros vamos a pausar un poco esta entrevista y después continuamos Más saltado, más pausaditos 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 ¡Gracias! 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 hace dos años y este año estamos preparándonos para ir a Colombia. A ir a Colombia. En Chipre, vamos, muchas Jotas y mucha... Bueno, llamaba bastante la atención, porque, claro, eran países muy diferentes los que había allí, Argentina, Chile, entonces, claro, vernos nosotros con las Jotas choca bastante, pero la verdad es que al público le gustó bastante. Sí que gusta, ¿verdad? Sí. Y además el grupo organiza también cosas, festivales, he visto que hay un festival infantil también. Sí, efectivamente, el festival infantil es dentro de poco, a mediados de mayo. A su vez tenemos un festival nacional, que suele ser sobre octubre, y, bueno, siempre están los festivales que vamos dentro de España y, bueno, en las actuaciones de los diferentes pueblos dentro de Zamora y fuera de nuestra provincia. Esto es una escuela, además, si quieren venir a alguien, apuntarse a la escuela, si yo mismo quiero venir a apuntarme, ¿cómo os encuentro? Pues nada, estamos disponibles en todas las redes sociales, tanto Facebook, Twitter e Instagram, a su vez, pues bueno, las matrículas empiezan en septiembre, y nada, pues os animamos a todo el mundo a que venga, a que aprenda, y que es un sitio muy cómodo en el que estar y que somos como una pequeña familia. Bueno, pues ya sabéis, en septiembre, aquí, a Zamora, al grupo de coros y danzas Doña Urraca, a la escuela de danza. Efectivamente. Y otras cosas, aquí, os esperan. Nosotros seguimos la nuestra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!